Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal familia? Bueno, como ya sabéis, tenemos lo de la autocaravana y hoy os voy a enseñar a hacer unos cuantos unboxings que antes de comprar la caravana ya nos habíamos comprado un montón de cosas. Os voy a empezar a enseñar, para esto necesitaremos una herramienta, aquí está, el Kutex y lo que hemos comprado. ¡Empezamos! En el lugar os voy a enseñar una mesa que hemos comprado en Mitortuba.es. Hace un mes, antes de comprar la caravana, que compramos todas las cosas y estábamos esperando para poderlo enseñar todo. Esto es algo sencillo. Es algo que queríamos ocupar a poquito y poderlo tener. Esto pesa, parece que sea pequeño pero lo amo. Esto es el Kuxin. Es de la marca Mitla, que todavía no lo tenía por otro lado. Viene envuelto. Y esto es una mesa. No tengo ni idea de cómo van. O sea que vamos a hacerlo juntos. Nos vienen las patas por un lado. La mesa por otro. Es plegable. Y la funda, que está muy bien para puerlar. Y por aquí, todo paquete. Porque como era de las grandes, vienen dos partes. Lo más fácil es que le colocamos, que es el Kuxin. Muy bien. Y aquí tenemos todas las partes. Voy a empezar a desenvolver y nos vemos ahora. Una vez hemos desplegado todo, lo tenemos preparado para montar. Ahora os enseño cómo funciona. Bueno, estamos aquí. Lo primero, hacemos la estructura, la base. Y estiramos las patas. ¿Vale? Estiramos bien las patas. Y sencillo, abrimos. Lo segundo, tenemos un hierro. Trabesero. Para poderlo colocar aquí. Para que no se nos quede. Lanzaremos de aquí uno. Y encajaremos de aquí el otro. Después. ¿Qué le damos más? Unos toques al final. Se encaja por aquí. Y por aquí. Lanzamos uno y otro. Lo mismo. Tienen aquí unas pequeñas Cux. ¿Vale? Que son las que encajamos de aquí dentro. Ocupad por el ruido, por lo que hay obras. Y hoy en el día. Lo hacemos en orden. Tienen los agujeros marcados. Los vamos en orden. La mesa. Es desplegable. Enganchamos primero de un lado. Agujero a agujero. 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 Y lo único que tenemos que hacer es. La estiramos. Enganchamos. Enganchamos aquí. Lo mismo. Mismo sistema. Enganchamos del lado. ¿Cuál es la primera vez que lo hemos pesado algo más? Un, tres, cuatro, tal vez que todo se aprecia. A ver si, a ver si es. Machamos. Grabad los vídeos a 40 grados a las sombras. Así, no se pasa el calor. Uno, otro, apoyadme, no me se vean. Y tenemos montada la mesa, pero voy a buscar una cosa. Para no mancharla que es el aluminio, esto. Y una buena cervecita. Pero me falta otra cosa. Voy a poner una cosita más. ¿Qué nos puede faltar? Una buena silla. Hemos ido desde Caldón, hablando claro. Y nos hemos cogido dos hamacas. ¿Vale? De estas. Las de Tocuva que son de esas reclinables. Hay que hay muchas marcas, muchas historias. Pero. Hemos cogido estas. Que nosotros queremos que quedan cómodas. Por ahí. Lo que vamos a hacer es. Un cuarto de mes una. Voy a sentar. Y una vez puesto. Con este calorcito. Yo me voy a tomar una cosita. A vuestra salud. Ya sabéis. Si queréis ver. Más unboxings. Seguidnos en nuestro canal. Y dadle like. A partir de aquí. Vamos. Adiós, adiós.